Creo que si quieres ser infiel, sepárate del marco. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Ay, qué frío que es. Sí, la verdad es que ya va a empezar a llover. Oh, me vengo. Uy, pero si llueve así, que no escampe. La verdad, este está bien, pero bueno, como te estaba diciendo... ¿Cómo que está bien? Está más que bien, mira, todo en su sitio, sus brazos. Sí, 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 se le ve así, pero ponte y se ha inflado. No creo, verás, pero habría que tocarle, ver qué tal abraza, así, capaz te estruje. Así no, ya no lo imagino ya, pero por un hombre así, honestamente, lo daría todo. No, amiga, yo creo que debes pensarlo bien, porque tú primero eres casada, comprometida, tienes obligaciones, tienes hijos, tienes un montón de cosas que no me alcanzan las manos, para contar, así que mejor ni le mire. Es verdad, ese pequeño detalle que se me pasó por alto, pero, pero, no sé si tú te has dado cuenta, pero considero que nada es impedimento, porque yo no tengo la culpa que él se haya atravesado por mi camino tarde. Es mejor tarde que nunca, o sea, en teoría tenía que haberse cruzado antes de casarme con el marco, pero si lo hizo después, también vale. ¿Quién soy yo para juzgarle a él por llegar tarde a mi vida? Yo creo que si quieres ser infiel, sepárate del marco. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Siento que no se merece eso. Bueno, sí se merece eso, pero lo correcto es no estar con dos personas a la vez. Ay, ajá. No, ¿quién dice? No cuenta en mi caso, obviamente, porque yo, obviamente, por trabajo tengo que estar con uno y otro de aquí por allá, por trabajo. Pero, ¿quién está hablando de que voy a estar con los dos al mismo tiempo? Sí, con el marco de Esterson en la casa y con él en la calle, pues. No sé tú, pero yo sí cambiaría por un hombre así. ¿Pero qué es tú cambiada? Obviamente, imagínate, ponerme a su altura, irme al gym, hacer la dieta que él hace, prepararle todos sus batidos, sus panteras. Pero, ¿sí ni para ti cocinas? Por eso, hasta la fecha, hasta que le vi a él y me siento inspirada. Imagínate, al marco, ni un vaso de agua me da ganas de pasarle. No, es que se le estira, no. Por eso, por eso, entonces, tú calladita, ¿no? Voy a ver si le... ¡Sí me presento! Yo estoy segura de que él no me vio, pero ahora que me vea y a él se va a dar cuenta que por algo nos cruza. No, sí te vio, sí te vio, es que pasó por aquí y pasó agachado a la cabeza. Ya estabas de este lado y te vio muy bien. No te vayas de zapa con el marco como la última vez que te fuiste, ¿no? No, Tami, no creas que yo soy zapa, sino que informo, no había nada más que conversar y... Yo estaba contándole de una amiga, no, dije la Tami, él supuso que eras tú. De todas formas, no te vayas de zapa y me voy. Voy a ver si cambió mi vida a su lado. Tú sabes que cambies, pero bueno. ¡Gracias!